En este vídeo vamos a ver cómo alinear un objeto 3D. Para ello tenemos una pieza cortada en dos partes iguales. Si nos movemos con la órbita vemos que las piezas están giradas por lo que no coinciden y tendremos que utilizar tres puntos de referencia para poder alinearlos. Estamos en el espacio de trabajo modelado 3D. Nos vamos al grupo de herramientas modificar y elegimos la herramienta alinear 3D. Seleccionamos el elemento alinear, en este caso vamos a elegir la parte de color rojo, pulsamos intro y tenemos la opción de alinear este objeto o crear una copia de este objeto para alinearla. En este caso vamos a crear la copia para que veáis cómo sería. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir tres puntos que haremos coincidir con otros tres puntos de la pieza verde para que pueda alinearse correctamente. elegimos los puntos ayudándonos de las referencias a objetos 3D, segundo punto y tercer punto. Ahora tenemos que ir definiendo los puntos en el objeto verde correspondiente en el mismo orden con el que hemos seleccionado en el objeto rojo. Seleccionamos el primer vértice, segundo vértice y tercer vértice y como vemos nos ha alineado perfectamente la pieza. Espero que os haya sido útil, si os gustan nuestros tutoriales os animo a suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!